Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro video. La verdad, te espero que se encuentren súper súper bien y muchas gracias por ver uno más de mis videos. Y si tú eres la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de las notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas de un solo video. Como se pudieron dar cuenta por el título del video, en esta ocasión vamos a hablar sobre el reality deportivo Reto 4 elementos naturales extrema. Y es que aquí en el canal ya habíamos hablado de él, pero de esta segunda temporada no recuerdo. De ser así, corríganme en los comentarios, pero según yo nada más hablé de la primera, de la segunda no alcancé a hablar. No hablé mucho, pero sí hablé de la final y de cómo inició y de la final. Y la verdad, te estuve recibiendo muchos comentarios que quieran que hablara sobre el posible rumor de una tercera temporada. Pues aquí estamos. Hasta la fecha no se ha confirmado una tercera temporada. Montserrat Olivier dijo que en una entrevista que podía haber una tercera temporada, pero que no la quería tan pronto porque quería descansar un tiempo. Pues sí, lo más normal es que descanse para que también la gente, entre la primera y la segunda no hubo mucho tiempo. Entonces en esta a lo mejor sí le darían más tiempo. Pero lo interesante es que comenzara pronto es, como ya va a comenzar en enero el Reto 4 Elementos Colombia. Estaría padre que comenzara en México para que pudiéramos ver un encuentro internacional, como lo hemos visto en Exatlon, en sus ediciones internacionales. Porque en Reto 4 Elementos hemos visto el Reto Elite y los Retadores, que también está súper padre, pero por qué no, si van a estar grabando en las mismas pistas de la Riviera Maya, que hagan un enfrentamiento internacional. Ya sea que elijan de alguna manera un equipo Elite, sería interesante. ¿Qué opinan ustedes? También estuve recibiendo en Instagram varios mensajes, les voy a estar dejando en la cajita de descripción en mis redes sociales, también de este lado o por este lado. Soy muy activo en Twitter y en Instagram. Me estuvieron dando varios nombres de a quién les gustaría ver en la tercera temporada, si es que se hace. Nombres, por ejemplo, Eri Vilar, Eleazar Gómez, Laura Carmine, Regina Blandón, en los comediantes estaría bien, aunque también es actriz. Alesa Bravo, ella podría ser en modelos o bien en el equipo fitness, ya que está en el equipo Pontefit de Televisa Deportes. William Valdés, en el de los conductores. Y así varios nombres que estuvieron sonando, pero como les digo, a ustedes a quién les gustaría ver en la tercera temporada, esperemos que haya y que sea muy pronto. Déjenme en los comentarios, quiero ver a quién les gustaría ver, ya sea que los hagan por grupos, actores, comediantes, conductores, deportistas, modelos, renovados, no sé cuál me esté faltando, fitness. A título personal, sería bueno que hubiera una tercera temporada y ya teniendo tres temporadas se pudiera manejar un reto cuatro elementos All Stars, es decir, con los mejores de las tres primeras temporadas en la cuarta, que más bien sería como revancha. Estaría bien, ¿no lo creen? De igual manera, déjenme en los comentarios qué opinan, si les gustaría una tercera o la tercera que sea con los mejores de la primera y la segunda, aunque yo creo que sería mejor una tercera con nuevos atletas. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Si les gustó el video no olviden darle like, de igual manera suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que a partir de hoy no se pierdan de un solo video. Hasta la próxima.